Cuando también te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guiera de toma y dame, pues dame eso que tiene ahí Oye baby, no sea mala, no me dejes con las ganas Si voy en la calle, que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara